Hola cámaras, espero estén bastante bien al día de hoy les traigo sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 18 de octubre del 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la pro-rusa de Military Maps o la contraparte pro-occidental de la Ivy Way Map y pro-ucraniana de Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar sus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente del Donetsk, específicamente donde se encuentra la región de Avdivka. Porque el día de hoy hubo imágenes que se filtraron que nos indican que los enfrentamientos hacia esta dirección se siguen desarrollando. Al igual y no ha sido con la misma intensidad que vimos hace unos días cuando la ofensiva rusa estuvo en su máximo apogeo. Aún así vemos como activamente el comando ruso está intentando buscar un hueco en la defensa ucraniana. Y como también está bombardeando intensamente sus posiciones que se encuentran en la retaguardia como lo es también en la ciudad de Avdivka. Podemos confirmar lo dicho si consultamos nuestro recurso de fuentes abiertas de NASA Firms. Lo cual son imágenes satelitales que identifican donde se han producido incendios en las últimas 24 horas. Podemos observar que la artillería rusa está enfocando su fuego en la retaguardia ucraniana como también los campos abiertos. Donde potencialmente se encuentran los principales puntos de despliegue y sistemas de artillería. Que están esencialmente atacando la ciudad en sí del Donetsk. Por otro lado los ucranianos han estado atacando las distintas posiciones de avance del ejército ruso que se encuentran justo a las afueras de Siverne. Al igual como lo es Krasnohorivka vemos que hay cuatro íconos y notificaciones. Al mismo tiempo si observamos la altura táctica y la zona industrial están siendo atacadas intensamente por la artillería rusa. Así que esto esencialmente nos da una idea de dónde se está concentrando la contrabatería de ambos ejércitos. Ahora en cuanto a los enfrentamientos. Hemos visto los principales en la parte sur de este frente. Donde pueden observar que hay muchas notificaciones acumuladas. Específicamente en las afueras de Siverne en estos campos abiertos todavía se están luchando por estas líneas forestales que están densamente fortificadas. Hay imágenes de drones ucranianos atacando posiciones de avance del ejército ruso que están intentando afianzarse las posiciones y abrirse a paso. Hasta el momento los combates se siguen desarrollando. No hemos visto cambios territoriales. Pero es muy probable que en las próximas horas tengamos los resultados de estos enfrentamientos que ocasionalmente se dan con grupos de asalto y pocas veces con el apoyo de vehículos blindados. Ya que no quieren ser presas fáciles de los sistemas antitanque y artillería ucraniana que está concentrando su fuego hacia todo lo que se está moviendo en estos campos abiertos. Ahora si nos pasamos a la entrada de la ciudad en Sidiavdivka donde tiene la frontera con la región del Donetsk vemos que también aquí hay una gran cantidad de notificaciones. Y esto es porque el día de hoy los rusos están activamente ejerciendo maniobras de asalto hacia las distintas posiciones ucranianas que se encuentran sobre este puente y cruce que se puede apreciar en el mapeo satelital. De hecho hay un video que se filtró que muestran como las unidades rusas están activamente rotando sus unidades que están luchando en esta parte del frente. Me pareció muy interesante. Aquí apreciamos un BMP que está rápidamente llegando a una trinchera que se encuentra en medio de la carretera y podemos observar como los soldados heridos y algunos que simplemente están siendo retransferidos o rotado de esta línea del frente se meten al BMP para ser evacuados y posteriormente los que están adentro toman sus nuevas posiciones. Si después lo adelantamos un poco observamos que el vehículo está disparando hacia la línea del frente donde se están ejerciendo los combates lo cual parece indicar que es este puente. Aquí es donde están las posiciones de avance del ejército ruso y que están continuamente asaltando. De hecho hay video también de las maniobras que estaban ejerciendo hacia esa dirección. Y también observamos que la contraparte ucraniana comenzó a atacar esta línea de trincheras lo cual indica que aquí la situación es bastante caliente. Por eso se están moviendo de una manera muy rápida. Aquí pueden ver la explosión. Si vamos a imágenes satelitales podemos observar que esta trinchera y posición que estamos viendo en las imágenes y video conecta directamente con el puente que estamos hablando. Lo cual es la posición avanzada. Aquí básicamente puse los íconos para que tuviéramos un mejor entendimiento. Hasta el momento no hay un claro imagen de cuál fue el resultado de los enfrentamientos. Pero todo parece indicar que aquí se encuentra uno de los principales ejes de ataque, el ejército ruso. Para intentar abrirse paso sobre esta vía que te llevará directamente a la zona residencial de Avdivka. Veremos en los próximos días qué tan serios son estas maniobras. Y más que nada si el ejército ruso logra expandir esta brecha. Recordemos que estos sectores del frente están densamente fortificados por los ucranianos. Llevan más de ocho años preparándolas para este tipo de ataques. Y en estos momentos hemos visto que las unidades rusas están utilizando meramente grupos de asalto. No vemos el apoyo de vehículos blindados porque hacia esta dirección están siendo muy expuestas por los sistemas antitanque ucranianos. Y es bastante difícil maniobrar en este bosque ya que solo hay una vía para operar. Pero bueno veremos cómo se desarrollan los combates en los próximos días hacia esta dirección. Pasémonos ahora al flanco norte donde se encuentra la aldea de Krasnohorivka. En esta parte del frente el comando ucraniano ha logrado exitosamente frenar la ofensiva rusa. Podemos confirmar esto porque en ninguno de los mapas que tenemos disponibles. Incluyendo el prorruso ha mostrado algún cambio territorial en los últimos dos a tres días. Al mismo tiempo el medio de Deep State compartió imágenes que confirman que más de 60 vehículos blindados incluyendo equipo han sido destruidos tras la operación rusa que se ejerció hace unos días. Esto nos indicaría que la artillería del ejército ucraniano está fijado y enfocado en todo lo que se mueva en este sector. Encima de eso los campos abiertos que se encuentran en las zonas aledañas están densamente minados dificultando cualquier avance que quieran los rusos ejercer. Es muy probable que ante esto el comando ruso está reconsiderando su estrategia y comenzará a reagruparse para seguir con su esfuerzo ya sea en este mismo sector o en otra parte de este frente. Por la contraparte los ucranianos dado a la intensidad de los enfrentamientos que se vivieron hacia esta dirección en los últimos días se vieron obligados a enviar reservas para intentar estabilizar la situación. Esta es la primera brigada de tanques de las fuerzas armadas de Ucrania que han llegado hacia Divka. Esto nos indicaría al mismo tiempo que los ucranianos están pensando contraatacar meramente local obviamente no en afán de ofensiva pero que si están intentando establecer una fuerte presencia para defender todo este frente. Esto es algo que ya habíamos mencionado hace unos días pero los medios rusos lo están confirmando de hecho en el mapa de las brigadas y batallones de ambos ejércitos podemos observar que aquí se encuentra la unidad y fue transferido el 8 de octubre según esta fuente abierta. Así que por ahora esto todo lo que tengo en cuestión del sector del Donetsk los combates se siguen desarrollando pero a este punto se han convertido meramente locales. Veremos si la ofensiva rusa entra en un segundo fase se ha especulado que se está preparando nuevamente para que continúen las maniobras con el objetivo de expandir los flancos y así poner a las tropas ucranianas en Afdivka bajo un cerco operacional dificultando su defensa. Ahora vamos a pasarnos al sur de Ucrania específicamente donde se encuentra el frente de Saporizhia porque la ofensiva ucraniana hacia esta dirección continúa específicamente en el sector de Orihiv. Pero antes de adentrarnos a eso quiero dar seguimiento al ataque de misiles Atakams que vimos el día de ayer por parte del comando ucraniano hacia la retaguardia rusa en las afueras de la ciudad de Berdyans donde se encuentra un importante aeródromo. Imágenes satelitales revelaron que entre 7 a 9 helicópteros rusos que estaban estacionados sobre la pista fueron alcanzados por misiles Atakams y destruidos o dañados. De hecho aquí en el en el digamos que el video donde muestran las imágenes satelitales podemos observar lo que estoy diciendo. Esto es del día de ayer en donde hay alrededor de 29 vehículos aéreos y hoy podemos observar los puntos negros y cráteres tras la explosión. Aquí se ven una mejor resolución y podemos ver que el ataque causó daño hacia la fuerza aérea rusa. Ahora muchas personas están preguntándose y analizando que cuántos de estos vehículos fueron realmente destruidos. En mi opinión nunca lo vamos a saber porque no tenemos video confirmación de cerca y es menos factible que las autoridades rusas comparten esa información por obvias razones. Así que como lo mencioné el día de ayer esto da un claro mensaje de que cualquier tipo de base, depósito, munición, punto de despliegue o punto logístico que se encuentra en el sur de Ucrania ya no está seguro con estos misiles operando en el lado ucraniano. Recalco que esta maniobra no es el fin del mundo para la contraparte rusa. Digo ellos pueden enviar más vehículos aéreos, pero ahora les hará pensar dos veces si estacionar sus vehículos ahí en pleno campo abierto sin protección o mejor resguardarlas en un lugar más seguro. Pero pues haciendo eso también nos indica que el tiempo de traslado será aún más alto y recordemos que la ofensiva ucraniana todavía se está desarrollando o más que nada también los asaltos rusos. Lo que significa que si las unidades rusas necesitan del apoyo aéreo potencialmente podría tardarse un poco más. Aún así veremos cómo el comando ruso responde ante esto y es muy probable que ahorita esté trabajando en resolver esta situación. Así que ahora vamos a pasarnos a la línea del frente donde se encuentra el sector de Orihiv comenzando desde el flanco de Verbov. Hacia esta dirección el día de hoy vimos imágenes que confirman que los ucranianos mantienen su presión constante ya que hay un video de combatientes de la 14 brigada de asalto atacando distintas posiciones fortificadas rusas que se encuentran justo en las afueras de la aldea. Aquí en las imágenes pueden observar la intensidad que se están dando en estos asaltos. Ahora al mismo tiempo vimos por el lado ucraniano el trabajo de drones que están activamente operando sobre Verbov y atacando los principales puntos de despliegue para evitar que los rusos puedan maniobrar en su defensa y claramente lo podemos ver en las imágenes. Aún así tras los enfrentamientos no hemos visto en ninguno de los mapas disponibles cambios territoriales lo que puede indicar dos cosas. Uno es que el ejército ruso ha logrado repeler todos los asaltos como lo está informando el ministerio de defensa. O dos que tendremos que ser pacientes y esperar a que los combates se desarrollen para tener el resultado de la operación. Aún así nuevamente si vemos el mapeo ucraniano de Deep State no nos indica que hay movimiento en esta parte del frente. De hecho ya llevamos casi una semana lo que indica que el ejército ruso de manera general ha estabilizado la situación y está activamente maniobrando con su defensa. Ahora si nos pasamos de manera frontal es el mismo caso no hemos visto cambios. Si hay vídeos que se filtró de hecho por el lado ruso en el que muestra que las posiciones de avance del ejército ucraniano están bajo intenso fuego de artillería. Lo cual es lo mismo que hemos estado viendo hacia esta dirección en los últimos meses. Así que la agonía continúa hacia también este sector. Si nos pasamos a Robotikny Novopokrovka hasta el momento no hemos tenido tampoco movimiento. Solo un vídeo que se filtró que también esta aldea está siendo intensamente atacada por sistemas GRAT y la artillería rusa. Lo que indica que el ejército ruso enfoca su fuego para evitar que los ucranianos puedan poder maniobrar en sus asaltos y debilitar su principal punto de despliegue. Si nos pasamos de manera textual lo que han dicho los distintos medios de fuentes abiertas realmente los detalles han sido mínimos el día de hoy. Pero Wargonzo lo cual es una fuente prorrusa ha indicado en su informe que el ejército ruso con el apoyo de la artillería está intentando retomar la iniciativa hacia esta dirección. Y que está contraatacando en Kopani Novodanilovka como también lo es en Robotikno. Al mismo tiempo ellos también agregaron que en Verbove se están ocasionalmente ejerciendo maniobras de contraataque. Esto recalco viene por el lado ruso. Si nos vamos a la contraparte pro ucraniana realmente no hay muchos detalles. Pero si nos vamos con base a esta fuente abierta ellos nos indican que hacia la dirección de Saporizhia el ejército ucraniano ha repelido todos los ataques al este de Malatokmachka. Es decir Verbove. Así que esa es toda la información que están dando el ministerio de defensa ucraniano. Se agregó que lograron derribar un avión de combate ruso Su-25 pero realmente no hay imágenes que lo confirmen. Así que por ahora es toda la información que tenemos disponibles. Los combates se siguen desarrollando. Tendremos que ser un poco más pacientes a que tengamos los resultados de los enfrentamientos que se están dando el día de hoy. Ahora vamos a pasarnos al sector de Gerson porque el día de hoy el río de Dnipro ha sido el foco principal de atención porque las unidades ucranianas de reconocimiento están activamente cruzando el río y más que nada tomando posicionamiento en los pueblos en el territorio controlado por los rusos. Ahora como lo mencioné el día de ayer y lo vuelvo a recalcar ahora esta maniobra por parte del ejército ucraniano es más una operación de reconocimiento y no una ofensiva tal cual. Esta no es la primera vez que lo vemos y de hecho en las últimas semanas en este mismo mes hemos visto como los ucranianos están activamente operando sobre estos ríos que se encuentran en las islas. Que están entre ambos de estos territorios y como también la contraparte rusa está ocasionalmente también maniobrando y operando. Así que teniéndolo dicho en cuenta el ejército ucraniano está intentando reconocer el área y más que nada buscar donde se encuentran las concentraciones rusas. Cuál es el tiempo de respuesta si hay algún tipo de depósito de munición puntos logísticos para ellos esencialmente reportar a su comando y así puedan terminar preparativos para una futura incursión hacia este sector en dirección a Crimea. Lo que ha sucedido el día de hoy es que hubo un video que se filtró donde mostraban que tropas ucranianas estaban activamente operando sobre este cruce. Y esto causó mucha polémica en los distintos canales de Telegram para ruso indicando que los ucranianos efectivamente estaban logrando consolidar su posición en Pishanivka y Poyma. Pero después de unas horas las autoridades rusas informaron que todo este asalto fue repelido y que las unidades ucranianas fueron bombardeadas intensamente y se vieron obligados a retirarse a sus posiciones originales. Y de hecho hay imágenes de eso en la línea ferroviaria como también lo es en el puente donde la aviación rusa estaba enfocando su fuego de una manera muy intensa hacia esta dirección. Ya que aquí se concentraban las fuerzas principales y tenían su punto de despliegue. Así que por ahora en cuanto a cambios en la línea del frente no hemos visto que ninguno de los mapas que tenemos disponibles actualice o marque algún movimiento lo que indica que el ejército ruso ha repelido el asalto tal cual como lo están diciendo. Ahora aún así existe la versión de Raybar lo cual ellos dieron en su informe hace unos momentos de que los combates en Pishanivka y en bueno más que nada en la zona se siguen desarrollando y que el ejército ucraniano sigue enviando reservas hacia esta dirección. Pero que el ejército ruso los está bombardeando y contraatacando lo cual los está obligando a regresar a su punto inicial pero que la actividad sigue desarrollándose y que todavía tienen presencia. Esa es la información que tenemos hasta el momento en cuanto a los combates posicionales y duelos de artillería siguen estando bajo una gran intensidad. Ahora pasémonos un poco más al sur donde se encuentra la península de Crimea el día de hoy se compartieron imágenes de la aviación rusa repeliendo un dron marino que estaba operando por las costas y que lograron destruirlo según la información que se proporcionó. También al mismo tiempo en las afueras de Sebastopol específicamente en el este el ministerio de defensa ruso dio un comunicado diciendo que dos misiles S200 fueron lanzados por el ejército ucraniano pero que lograron ser derribados. Aún así el escombro cayó y al impactar el suelo causó una explosión lo cual hubo imágenes que lo confirmaron. Hay algunos medios supranenos que afirman que un base ruso fue alcanzado lo cual es el que pueden apreciar aquí pero hasta el momento no tenemos confirmación con exactitud si realmente logró llegar a su objetivo. Así que ustedes podrán tomar esta información a su criterio y determinar a quién creer o no. Pero en esta misma región también medios perrusos estuvieron informando que aviones de reconocimiento por países del occidente están activamente operando en el mar negro y que cada vez están siendo más activos. Lo que indica que probablemente veamos ataques hacia la península de Crimea o Gerson porque usualmente cuando vemos mucha actividad por parte de aviones de reconocimiento significa que es en preludio de algún tipo de ataque ucraniano. Así que estaremos monitoreando esto lo menciono por si sucede algo ustedes ya están al tanto. Ahora pasándonos al norte de Ucrania donde se encuentra el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov en el sector de Kopiansk. Vimos el día de hoy imágenes por el lado ruso en el que muestra los intensos bombardeos que están enfocando hacia la zona urbana y las aldeas aledañas. Al mismo tiempo también vimos un video en las afueras de Sinkivka, bueno más que nada en la primera calle en el que el ejército ruso la está atacando intensamente. Es muy probable que esto sea en preludio de preparación de los asaltos que se vayan a venir. Por la contraparte ucraniana no vimos ninguna imagen o video filtrarse pero hasta el momento en ninguno de los mapas que tenemos disponibles nos muestra algún cambio territorial. Lo que nos indica que todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Bueno específicamente en las últimas 24 horas. Aún así en el informe del ministerio de defensa ucraniano ellos dicen que repelieron 10 ataques rusos específicamente en las afueras de Sinkivka, Ivanivka y Kislivka. Es decir ambas de las principales regiones donde habíamos platicado el día de ayer es decir esta aldea como también lo es este pueblo. Ahora si comparamos esto con la contraparte rusa el ministerio de defensa ruso ha dicho que en dirección a Sinkivka han repelido 13 contraataques ucranianos en las últimas 24 horas. Fuera de eso es todo lo que tenemos en esta dirección esperaremos a que las cosas se desarrollen. En el informe de ayer hablamos extensamente de la operación rusa y ucraniana hacia este sector para que lo vean si no sintonizaron el video que subimos el día de ayer. Ahora si nos pasamos hacia hasta el este donde se encuentra Bakhmut en el flanco sur en las afueras de Sinkivka no hemos visto muchos detalles ni videos filtrarse pero lo único que quería informar es que el medio prorruso de Wargonzo en su informe especificó que el ejército ucraniano logró avanzar al noreste de Sinkivka. No especificó dónde exactamente pero es muy probable que en las próximas horas tengamos más detalles de esta maniobra o avance ucraniano. Fuera de eso entendemos que el ejército ruso está activamente combatiendo sobre la línea ferroviaria y según el ministerio de defensa por otro lado la contraparte han dicho que repelieron los asaltos ucranianos y que hasta el momento el frente está estabilizado. Así que el día de mañana le haremos seguimiento por hoy es todo camaradas este fue mi informe ante la situación del frente agradezco a todos por su constante apoyo no olviden dejar su like suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo como también dejar tu comentario para ver diferentes perspectivas sin más que agregar que tengan una excelente mitad de semana adiós.